Ya estoy aquí, en mis aposentos, como a mí me gusta, con mi computadora preparada, porque ahora ya saben, ¿no? Nueva tecnología, nueva normalidad, nueva realidad, como le quieran decir, pues ya estamos aquí como que clavados. Y eso está chido, porque por un lado es súper, como que al principio yo rechazaba el tema y todo eso, pero ahora digo, bueno, pues puedes platicar con muchísimas más personas, porque ya no es impedimento el que estén en otra ciudad o algo así, o el que tengan muchas actividades, porque en esta Ciudad de México es luego imposible lograr llegar, miren, a tres lugares en un día, a veces no lo logras, les juro, a veces no lo logras. Pero bueno, vamos a platicar con este actor que ya les estuve diciendo ahorita desde el inicio, desde la presentación, es un actorazo, la verdad, es que lo hemos visto en tantísimos papeles y además sigue y sigue y sigue creando y súper activo. Estoy hablando de Julio Bracho. Julio, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches. ¡Bienvenido! ¡Qué gusto tenerte por aquí! Sí, mira, saludando. Oye, Julio, ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿Qué cosa? Pues mira, bien y mal. Por un lado descubrimos justo esta manera de rehacer teatro, o bueno, de alguna manera conectarnos con el público en lo que estamos haciendo en la plataforma esta de Teatro en Casa, y eso me ayudó mucho a pasar bien la pandemia. Es lo que te iba a decir, que realmente, o sea, has estado activo en serio. O sea, a ver, el ciudad de Teatro en Casa, dime, creo que estoy en lo correcto, empieza todo porque te invitan a ti a formar parte de una obra de teatro, la del gato del estrabismo, ¿cierto? Y ya después crean todo el concepto para que ya se quede con más y más y más, ¿cierto? ¿Cómo está eso? No, las chicas de León, Rosana y su hermana, ya tenían armado como toda la plataforma, ellas idearon como este sistema que es por Zoom. Tú compras tu boleto en teatroencasa.com.mx, te dan una clave, por ejemplo, el domingo este que viene arranca la nueva temporada, para los compañeros actores, todo lo que se recaude va para ellos. Te dan un código, entonces tú entras a Zoom cinco minutos antes de la función, pones tu código y entras a la sala de espera de la obra de teatro. Dan las llamadas y en la tercera llamada arranca la función vía Zoom. Entonces tú tienes al actor del otro lado de la pantalla haciendo en ese momento la obra de teatro, es un experimento muy interesante. Exacto, a ver, pero entonces están haciendo el teatro, este teatro en casa, sí, es en vivo, porque se han presentado varios proyectos y varias obras de teatro en streaming, pero que no lo hacen en vivo, sino que ya está grabada y luego simplemente lanzan el live. ¿Ustedes están en ese momento actuando? Sí, es en el, o sea, tú lo que estás viendo es en vivo, entonces si hay un suceso, digo, aunque no es teatro, pero es un suceso en vivo, ¿no? Y está, no hay margen de error, aspiras a tener un buen internet, o sea, como que entra en juego una serie de cosas, lo cual sucede lo mismo en el teatro, ¿no? Pues sí, pero aquí yo creo que todavía suceden más, porque como dices, o sea, hay cosas, o sea, en el teatro, pues bueno, depende mucho de que siempre puede pasar un imprevisto, ¿no? Y a alguien se le puede hasta olvidar el diálogo y improvisar y tucar charla y algo del público, yo qué sé. Pero aquí además de eso, dependen de otros factores, como lo acabas de decir, como la tecnología, ¿no? O sea, si yo le sufro luego con las entrevistas, imagínate. Sí, entonces le pone un riesgo de adrenalina y eso como público también lo disfrutas, disfrutas, porque sabes que está sucediendo en ese momento ese performance o esa actuación, ¿no? Eso está chido. Y bueno, ahora, tú entraste, te digo, ellas te invitan, participas, haces la primera obra, pero a partir de ahí has continuado también tú formando parte del proyecto. Exactamente. Ahí nos juntamos Juan Carlos Monet, las hermanas de León y un servidor, y montamos dos obras, Los Sueños de Paco, del maestro Carlos Corona, que es una obra infantil bellísima, que la hacíamos los domingos, y un tercer lugar se llama, es de una escritora madrileña, muy padre la obra, con Rocío Verdejo, Rodrigo Murray, estaba Bonet, este, estaba, este, fue el nombre, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, este, que la hacíamos los jueves, y ahora arranca este nuevo ciclo en el cual ahorita yo no estoy, pero soy parte ya como del proyecto, o sea, soy el spokesperson de Teatro en Casa en esta temporada, es el domingo 18 al 22 de noviembre, tengo aquí mi acordeón para no equivocarme, son los domingos a las 6 pm, tú, el boleto que pagues de 99 pesos, esos 99 pesos se va a dividir entre el número de actores que hayan participado en esta temporada, es para apoyar a nuestros compañeros actores teatreros, ¿no? Está bueno, la verdad que está buenísimo, porque yo lo he comentado mucho, una de las partes que más ha sufrido esta pandemia, yo creo, es el mundo artístico, o sea, pues, a final del día apenas están empezando a abrir recintos con una capacidad mucho menor, ¿no?, este, que es obligado, entonces, este, pues, dijo, que se quedaron como que hasta en la colita, ¿cierto?, o sea, hasta atrás, y, pues, sí, o sea, no hay otra, ¿no?, o sea, digo, es lo que hay que hacer, pero, pues, eso no quita que esté, la verdad, muy, pero muy cañón. Ahora, tú eres súper inquieto, te gusta, desde siempre, te han gustado, que antes te gustaba el fútbol, ¿no?, también, y antes de ser actor, este, alguna vez leí que, y también lo de, ajá, y también quería ser piloto, este, de coches, y has estado súper metido en todo ese rollo, entonces, una persona súper inquieta, por eso te preguntaba cómo te ha tratado la pandemia, porque, pues, yo no sé qué tan difícil, para todo mundo es difícil, pero para una persona que es así, que es como que está el tingo al tango todo el tiempo, pues, imagínate, ¿no?, peor. ¿Sabes qué hacía? Me subía a la moto y me iba al cerro, ahí donde no hubiera nadie, este, para como desafanarme un poco de lo que estaba pasando, por ahí, por junio, julio, fue, fueron momentos sórdidos, ya que no, como que no teníamos claro qué era la pandemia, qué iba a pasar, mucha incertidumbre, ahí sí, este, estuvo, estuvo pesado, pero bueno, mi terapia era agarrar la moto e irme al cerro solo, para agarrar tantito sol y regresar, ¿no?, con mis hijos. Bueno, fíjate, eso está bien, o sea, es terapéutico, o sea, cada quien agarrando como, agarrándose de lo que puede, porque sí es algo que evidentemente nadie, nadie se esperaba, ¿no? Y ahora que comentas también con tus hijos, ¿adolescentes, cierto? Sí, 15 y 11. ¿Y qué tal? Padrísimo, están, están, hay que encontrarle el modo, este, el niño apenas está entrando, ahora ya no quiere que me tome fotos para subirlas a Instagram, entonces, este, lo tengo que sobornar. Oye, ¿tú cuando eras, así, adolescente, eras, así, rebeldón, o eras súper tranqui de casa y todo? Fui terrible, o sea, a mí cuando me dicen, no, es que las nuevas generaciones, y yo me pongo, o sea, yo no digo nada, digo, por, como para no entrar en controversia, pero yo fui terrible, o sea, era el alma de Judas, caray, y entonces yo veo a mis hijos y están súper tiernos, ¿no? Con sus ondas adolescentes y, este, la hormona y estas cosas, pero no, 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 yo sí fui terrible, ¿no? Eso te, es que por eso te lo preguntaba, para saber si estás preparado, porque la edad, oye, la edad más difícil, ¿no? O sea, digo, dicen que ser papá, pues siempre va a ser difícil, ¿no? Ya te vuelves, es un trabajo de tiempo completo, pero en la adolescencia, entonces, no sé, pero aparte también acabas de cumplir años, estás muy joven, o sea, entonces de repente, este, tener a los hijos ya en la adolescencia, y decir, madre, o sea, me acuerdo que yo hacía esto y esto y esto, y a mí no me van a, no, no me la van a aplicar. Sí, a mí lo que me salvó fue el deporte, yo jugaba fútbol americano, y eso fue lo que me salvó, o sea, de no ser un delincuente juvenil, ¿no? Entonces, este, espero que con mis hijos sea lo mismo, ¿no? Que el deporte nos ayude. Está bien, y la compañía y todo lo que haces, por supuesto, ¿no? Y ese amor que refleja siempre, porque casi siempre sueles mencionar esa parte. Oye, Julio, tú a pesar de venir de una familia, pues como, esto ya te lo han dicho tantas veces, ¿no? De tanto éxito, de tanto amor al arte, ¿no? Tan, pero tan renombrados, pero tengo entendido, o dime si me equivoco, que tú al principio no estabas pensando en ser, en meterte al rollo de la actuación, o sí, o desde un principio desde chiquito dijiste. No, nada, yo al contrario, este, quería un trabajo de nueve a cinco, algo estable, que tuviera que ver, este, con algo creativo, pero no nada que ver. Y, bueno, pues la vida después me puso en juego como mi vocación, y, pues, tan es así que hoy sigo acá, ¿no? O sea, jamás creo que no te imaginas hoy en día, este, ya pasaron los años, ¿no? En un trabajo godín. No, 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 pero de pronto sí puedo fantasear con, no precisamente godín, pero sí como con otra cosa, no sé qué, pero en otra, algo, algo diferente, ¿no? Has hecho ya teatro, cine, televisión muchísimo, ¿no? Este, ahora estás incorporando también esta, no sé cómo llamarle, como tú dijiste ahorita, pues esto no es teatro, ¿qué es? Teatro en casa. Teatro. Entonces sí es teatro, pero en casa. Pero en casa. Venga, venga, es muy buena. Podrías estar en marketing también, entonces. Exacto, exacto. Que, este, alguna cosa que te falte, algún sueño por ahí que digas, oye, digo, todos tenemos todavía, yo creo, ¿no? Cada día van surgiendo nuevos y todo, pero has ido haciendo también incluso la parte de las carreras, ¿no? O sea, has ido metiéndote en cada cosa que te va gustando, ¿no? Y te vas apasionando y te has ido metiendo ahí. ¿Qué es lo que ahorita piensas que te falta y que te encantaría hacer? No, creo que, bueno, como actor me faltan muchos personajes. Ahora estoy viendo si me va a dar tiempo por la novela de montar una obra de teatro con mi maestro Carlos Corona, donde hay textos de Shakespeare, es época actual, pero bueno, hay unos rompimientos ahí. O sea, me falta como meterme más en ese mundillo otra vez, ¿no? En el teatro. Me da ilusión, por ejemplo, ver crecer a mis hijos y justo ahora apoyarlos para que ellos vuelen en lo que quieran, ¿no? ¿Alguno de ellos le late? Como que ahorita a esta edad así chiquitos que digan, ay, papá, yo también quiero, llévame ahí el foro. No, les gusta ir porque se divierten, pero no, los dos dicen que no, que el chico dice porque hay que estudiar y le parece eso infame, cosa que tiene toda la razón. Y la niña, no, como que no, no da, o sea, yo sí creo que ella va más para allá, pero mira, yo calladito, más bonito. Que ella solita, lo que ellos decidan, ¿cierto? O sea, lo que ellos quieran está bien. Ahora, también te he visto que estabas en un proyecto de conducción, en un programa de viajes. No, se llama Frontera, Alto Frontera, es un programa donde es de manera de investigación de todo lo que sucede en las fronteras de Sudamérica, desde la de Tijuana con San Diego. Hay unos programas que suceden en Chile y Perú, otros en Paraguay y en la frontera, ¿no? El tráfico de drogas, no te imaginas la cantidad de cosas que trafican, o sea, no la crees. Yo soy el narrador de estas historias. ¿Y has formado parte de esa investigación también en el proyecto o simplemente en la narración como tal? No, a mí me llega el libreto ya para narrarlo. Yo entro a un estudio, hacemos toda la narración y después ya lo veo terminado con las imágenes. O sea, debe estar como súper heavy, ¿no? ¡Durísimo! Súper. Mira, yo soy consumidor de ese tipo de programas porque hay intriga, hay drama, hay suspenso. De pronto, por ejemplo, te descubres, bueno, en estos programas descubrí que en la frontera de Paraguay y Brasil el tráfico de celulares representa no sé cuántos millones de dólares al año. O sea, es una locura. Y lo que hacen es que los desarman y los van traficando por pedazos. Es como droga, o sea, es igual que la droga, ¿no? Entonces, no la crees, o sea, no crees lo que hacen los narcotraficantes para también, para pasar dinero en Venezuela y Colombia y tráfico de carne, o sea, carne para comer. O sea, es una locura lo que pasa en estas fronteras. Madre mía, ¿no? Sí está como heavy. ¿Qué sabor de boca te queda después de eso? ¿No? Después de estar metiendo, porque me imagino, siento yo, tú dime si sí o estoy mal, que se ve que eres apasionado, ¿no? O sea, que te vas como clavando en las cosas, no sé. Y es meterte y meterte y estar como averiguando de cosas de todo un mundo. Sí. Y, o sea, lo que... Es que hay un programa parecido. Esto pasa en Eyaní, en los domingos. A las nueve de la noche. Acá lo que está padre es que fue diseñado por latinoamericanos y cada crew, por ejemplo, en Brasil grabaron los brasileños. Entonces, tiene como el saborcito local, como este swing que no tienen los anglosajones, ¿no? Hay una chispa y un condimento muy interesante. Y, bueno, las historias son apasionantes, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en la frontera de Tijuana, o sea, la cantidad de historias que hay es una locura, ¿no? Y es lo que pasa en la frontera en general, o sea, también de la gente que se quiere ir indocumentados y todo ese rollo, o por pura cosa de tráfico. Todo. O sea, cualquier historia que genere... Más bien, cualquier evento que genere una historia, la investigan y la vamos narrando como paso por paso. Por ejemplo, hay una en Chile que pronto paran a una señora, ¿no? Una señora clase media, 60 años, y no, hombre, descubren que viene forrada de dólares, que es contrabando. Entonces, te vas enterando, bueno, ¿por qué hizo esto esta mujer? O sea, es todo un drama alrededor de... ¿Cómo se echó a perder la vida? Porque el tráfico de... O sea, creo que el límite son 10 mil dólares. La señora llevaba 25 mil dólares, ¿no? Sí. Entonces, es un dramón, ¿no? Es un dramón. Oye, ¿y es todo de pura investigación o también meten inficcionadas partes y así? No, pura investigación, docuficción, ¿no? Ay, está buenísimo. ¿Los domingos? ¿A las qué? A las 9 de la noche en A&E. Te digo, deberías de estar en marketing. Yo estoy tomando... Ya vendiste un público más. Exacto. Mira, teatro en casa y ahora ahí, Ani. Y ahora este. No, exacto, doble check aquí. No, es que se oye muy bueno, la verdad, este, y entra, no sé si te pase, pero cuando uno ve ese tipo de programas, entras como en estos mixed feelings, ¿no? De que por un lado, ay, no, pero es que sí está haciendo algo indebido, pero por otro lado, ¿por qué lo hizo? Ay, no, pobre señora, ¿no? O sea, no sé. Sí, sí, no, es un, este, es un culebrón por un lado y por otro lado, te tiene así de, no, o sea, ¿por qué hizo esto esta señora? Exacto, qué gen, qué gen. Bueno, ahora, también tienes el proyecto que se va a estrenar la nueva telenovela, ¿cierto? sí, sí, es empezamos el 9 de noviembre a grabar en Guanajuato con este, Juan Osorio, es el productor general de la novela, la protagonista es Diana Bracho, este, y estoy feliz ahí de estar con mi tía, ¿no? Pues sí, es lo que te iba a decir, ¿ya has trabajado muchas veces con ella? He trabajado una vez con ella, hace muchos años, nada, sí, este, no es cierto, dos veces, he hecho una película con ella y una telenovela con ella. ¿Y qué tal? Digo, porque cuando se mezcla ya la familia también con el trabajo, luego la ves de tía súper linda y de trabajo súper heavy, ruda, no sé, ¿o tú? No, es un ser muy generoso, caray, entonces es una delicia trabajar con personas así y tengo la fortuna que además es mi familiar, ¿no? Entonces, es un cariño. Acá somos antagonistas, yo soy, Gaby Platas, que es mi esposa, es la antagonista, entonces, pues le hacemos, este, fechorías a Diana, ¿no? Entonces nos vamos a divertir mucho. ¿Vas a salir de, de villano o de, sí, malo, malo, te gusta. En comedia, en comedia, en comedia. Ah, en comedia. Has hecho de todo, has hecho un poco de todo, ¿no? También estuviste recientemente, pues ahorita también, ¿no? En proyecto, este, que salías de El Güero, ¿o qué? Este. ¿En El Chema? Ajá, no, 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 el Guapo. Ah, en Telemundo, claro, claro. Ese era un narcotraficante de cuello blanco, un poco lo que está pasando ahora en México, ¿no? Con lo de Cienfuegos y García Luna, era, un poco ese era mi personaje, ¿no? Que comen, que adivinan. Sí, fuerte, fuerte. A mí cuando, cuando me lo ofrecieron, fue padre, porque me senté a hablar ahí, los directores eran colombianos, y estábamos, y les dije, justo está pasando esto en México, porque apenas estaba García Luna, lo acabaron de agarrar, ¿no? Y les digo, estamos infiltrados, pero hasta la médula, o sea, y bueno, pues mucho la historia va de eso, ¿no? Y no te echabas los noticieros, y el juicio, y todo para echarte, para agarrar ahí como que más sabor al personaje. Exacto, el día a día, agraba el periódico, y eso era, este, la preparación. Qué triste, qué trágico, lo que vivimos de repente, de veras, fíjate cuántos temas, en tan poquitos minutos que llevamos platicando, y cuántos temas que se ven reflejados, ya sea en el cine, o en la televisión, o ahora en el teatro, en casa, este, pero temas súper fuertes, ¿no? Y no sé, llega un momento en que los seres humanos, o los mexicanos, no sé si llamarnos resilientes, y que nos echamos para arriba y todo, o que vamos normalizando también estas cosas, ¿no? Que pasan. Yo creo que las dos, este, por una parte vamos resistiendo, y, y por otra parte, pues nos vamos adaptando, ¿no? Este, a lo que va sucediendo, tan es así que ya nos adaptamos a una pandemia, ¿no? En estos momentos. Exacto, estamos ahorita tú y yo platicando así, que al principio, yo comentaba ahorita que empezó el programa, al principio, para mí era, ah, o sea, que es esperación, ¿no? De no estar como con la gente, y todo, no nada más en la, en la parte profesional, sino imagínate, ¿no? Con la familia, ¿no? mi familia está en Veracruz, y entonces, o sea, quítate el cumpleaños, este día Zoom, ¿no? Exacto. Y ahorita, pues ya estamos en eso, ¿no? Y, y por ejemplo, tus hijos que están chavitos, ellos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo están viviendo? Pues ellos se adaptan más fácil, o sea, la realidad es que hay un asunto, como de, pues de sobrevivencia, que eso tiene el ser humano muy interesante, y fíjate que los niños más, o sea, hay una adaptación mucho más fácil, y, y como, sin tanto pancho, ¿no? Como, como puede ser un adulto, vaya, no subieron de peso mi hijo, este, o sea, el juega americano, entonces dejar de hacer ejercicio, todo hacerlo online, no poder salir, o sea, sí se ha vuelto todo un tema, este, el asunto este de la pandemia. No, cómo no. Ahora, también estás dando clases, ¿cierto? Este, ya, ya también es streaming, cuéntame, ¿cómo está ese rollo? Bueno, en marzo, cuando cae la pandemia, somos, éramos cuatro maestros en la escuela, ¿no? Ahora solo somos tres, tuvimos que, bueno, no damos, este, corporal vía Zoom, porque no, no nos da la vida un poco para eso ahorita, y nos mudamos a hacerlo vía streaming, este, yo di clases particulares, digamos, entre semana, le daba a ciertos alumnos clases, este, particulares, y los sábados era grupal, ¿no? Ahora, por la novela, yo un poco cedo, cedo el puesto, está mi hermana y la maestra Aliet, vamos a montar una pastorela, para hacerla vía Zoom, este, para los papás de nuestros alumnos, entonces andamos en esas. Pues está, está chido, ¿y qué tal sientes la respuesta de la gente? O sea, porque también, mira, por ejemplo, el teatro en casa, yo lo he platicado con otros actores o dramaturgos, con los que he tenido la oportunidad de platicar aquí ahora por el programa, y este, pues yo les digo algo, ¿no? En provincia, en el interior de la república, pues no hay mucho acceso al teatro, esa es la realidad, te lo dice una persona que es de Veracruz, tengo ya años viviendo aquí en Ciudad de México, pero, pero pues no siempre pueden llegar las obras, entonces yo esperaría que ahora con todas estas obras, streaming o estas clases y todo eso que, que a mí me hubiera gustado mucho que cuando yo estaba viviendo en Veracruz, tuviera acceso, o sea, esa parte es la parte bonita de esto, ¿no? Sí. Tener acceso a eso, pero no sé, es la percepción que, que yo creo que debería ser la respuesta, pero tú que lo estás viviendo, ¿cómo es la respuesta? ¿Sientes que va lento o que va bien o...? Mira, primero se cayó un poco todo y después como que, bueno, me pasó a mí, ¿no? que empezamos como a reaccionar a la pandemia como papás y como de, bueno, pues si esto va a ser la normalidad, hay que entrarle, ¿no? Tenemos alumnos de, por ejemplo, de República Dominicana, una chica de Argentina, y casi todos de los demás de México, ¿no? se quedaron, perdimos mucho alumnado a raíz de lo de la pandemia, y se nos ha ido como reactivando conforme se va extendiendo esta onda virtual, los mismos papás han reaccionado y han buscado informes para, para tomar, que sus hijos tomen clases con nosotros. ¿Y cuántas horas o cómo está el rollo? ¿Y de qué edad ha quedado? Si yo me quiero inscribir, ¿cómo está el rollo? Son a partir de los ocho años hasta los noventa y nueve. O sea, ¿sí puedo? Sí, claro, yo también puedo, ¿no? Yo he estado tomando clases toda la pandemia también. Ah. Este, son dos, ahorita son dos, dos cursos. Él, los da, este, Ceci de nueve a doce, y Aliet de nueve a doce, dividido entre los chicos, los niños de ocho a trece, y los grandes, que son de trece a veintidós, tenemos un chico. Y ahorita estamos, este, francamente, en el montaje, ¿no? Ok, entonces son a las, bueno, unas tres horas, ¿o cuántas dijiste? Tres horas. ¿Diario? No, 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 los sábados nada más. Los sábados nada más. Y, este, me imagino, pues, ¿qué? ¿Pago una colegiatura o por clase o cómo está? Esto se paga una mensualidad, es, de hecho, la mitad de lo que pagaban, este, cuando íbamos a, cuando la hacíamos presencial, y es por meses, cada cuatro clases pagas una mensualidad. Pues, la verdad está súper, súper chido, y lo que dices también, ¿no? Que, pues, no hay tampoco límite de edad. Vuelvo al punto, ¿cuánta gente del interior de la República no hubiera, de repente, querido estudiar algo así como actuación y todo eso? Hay poco, o sea, no es que no haya, ¿no? Sí hay, pero hay muy poco, y este, pues, también, y vamos a ser muy francos, eh, a la gente, yo creo, le gusta decir, ah, no, 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 pero espérate, va a estar Julio Bracho ahí, pero mira, él ha hecho esto, y esto, y esto, y es actor, y con reconocido películas, lo que sea, y entonces, bueno, pues, eso también, pues, resulta muchísimo más atractivo para la, para la gente que quiere inscribirse, ¿no? Sí, y ha sido todo un descubrimiento, mi hermana, este, es la que es una gran maestra, o sea, sí hay que tener un don especial para la docencia, y he ido aprendiendo, llevamos ya cuatro años con la, con la escuela en Querétaro, eh, y he ido yo aprendiendo un poco a cómo, bueno, toda esta experiencia que tengo, a cómo transmitirla con, con mis alumnos, he dado talleres en California, he dado talleres en República Dominicana, o sea, hemos ido haciendo un grupo, como de alumnos, y de compañeros, y de cómplices, este, en la vida, eh, ahora, por ejemplo, este, este año iba a ir a Dominicana, para, estoy iniciando ahí un rodaje, y voy a ir, eh, ya no se pudo por la pandemia, ir el próximo año, y lo que hago es que me voy dos semanas antes, armo un taller de dos semanas, eh, se inscriben, este, los alumnos, y con esos mismos alumnos hago algún proyecto, o sea, la onda es generar como comunitaria, ¿no? Guau, eso está buenísimo también, porque al final de cuentas se vuelve un semillero, ¿no? De talentos, ¿no? Para que también el talento se quede aquí en México, al menos, oye, al menos un tiempo, al menos, al menos mientras sea posible, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación del cine, de, de los medios en general? Bueno, no de los medios, no tanto la parte de televisión, sino el cine, las series y todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que lo está viviendo México? Punto y aparte de la pandemia. No, estamos viendo un retroceso, muy duro, con la finalización de los fideicomisos, vi un video del sector de Hacienda, donde hablaba de que lo único que va a quitar es como esta entidad legal, que se llama fideicomiso, y que el mismo dinero iba a estar destinado a los, a las películas. Habrá que esperar. Yo me entristecí mucho de que hayan aceptado, o sea, sin nada, o sea, el Senado haya dicho que sí, y a, no solo al del cine, al del arte, a la ciencia, este, o sea, todo lo que han ido cortando, ¿no? Creo que estamos en un momento bastante delicado, ¿no? Es un momento difícil, y pues hasta cierto punto, pues la verdad, digo, de lucha, ¿no? De lucha, de alzar voces o cosas así, porque al final del día, pues si no, la gente se va, ¿no? O sea, si no, los grandes talentos se nos pelan a otro lado. Cuéntame de ese proyecto que tienes en Dominicana. Ya suéltame la sopa de una vez. No, es un, es un guión que llevo trabajando, llevábamos dos años trabajando en él, con un alumno mío, precisamente, de Dominicana. Allá hice muy buen, como, es que salió una serie que se llamaba El Chivo, que es la historia de un dictador dominicano, que se llama Rafael León y Astrupillo, y fue un éxito en Dominicana, o sea, un éxito. Entonces, me invitaron a dar estos talleres, y a partir de ahí, surgió la inquietud de un alumno mío, de, de hacer una película. Entonces, bueno, el caso es que nos juntamos con otra chica, y llevamos dos años planeando este guión. La idea era filmarlo este año, ya no se pudo, eso nos sirvió también a nosotros como para replantear el guión, y no correr en ese sentido, y es para el próximo año, yo creo que a finales estaremos filmando ese guión. ¿Qué? ¿Ya vas a empezar a salir? ¿Ya estás saliendo? ¿Cómo estás tú con el rollo? Ya todos estamos en diferente momento, yo creo. Ya vamos muy desiguales, incluso por estados y de la república, ¿no? Sí, yo sí, con todas las precauciones. Por ejemplo, ayer fui a Televisa, o sea, bueno, tapabocas, me voy cuidando mucho. Y te lo pregunto, no porque sea tampoco tan chismosa de meterme en tu vida, sino porque quiero saber, ¿qué va a pasar? ¿El teatro en casa se queda ya para hacer ese proyecto fijo, o nada más es en lo que pasa la pandemia, que no sabemos cuándo vaya a pasar, cuando se ponga en verde, o dices, bueno, ya lo voy a hacer mixto? Yo creo que llegó para quedarse la onda de teatro en casa. Por ejemplo, muchas compañías están mudando ya a esta cosa de trabajar en la casa fijo, o sea, descubrieron además que están ahorrando muchísimo dinero. Entonces, sí creo que se va a quedar ahí, va a ser como un nicho muy específico para cierto público poder ver estas obras. Por ejemplo, nos veían en Tlacotalpan y en no sé dónde, o sea, es muy interesante porque estás en la sala de tu casa, es por pantalla, te juntas, o sea, es un evento familiar y eso lo vuelve muy rico, ¿no? Yo sí creo que esto llegó para quedarse. Y actuar de esa manera, independientemente de que se vea el internet y todo eso, pero, ¿qué tan difícil ha sido? Digo, yo sé que tú haces televisión y al hacer televisión, pues tienes esa, pues ya estás acostumbrado a trabajar con la pantalla, ¿no? O sea, has hecho tanto teatro como cine como televisión, entonces, bueno, pero no sé si sea diferente hacerlo ahora como teatro, pero con esta separación que te da, al final de cuentas, el video, ¿no? O sea, el streaming. es un híbrido, si tienes que aprender a jugar con la cámara, si quieres acentuar algo, bueno, pues te acercas. No, ahora estamos preparando otro proyecto con Ana Belén Zanza, de diseñado, o sea, no es una obra de teatro que estamos haciendo por Zoom, sino va a ser una obra de teatro Zoom diseñada para este espacio. Entonces, tal, este, no sé, tal vez sea una junta de unos ejecutivos vía Zoom, la obra de teatro, entonces, este, todo va sucediendo en tiempo real, o sea, justo estamos viendo como de qué va este, de qué va este nuevo, nuevo concepto, ¿no? Pudiera participar el público, tal vez, porque están ahí conectados, ¿no? O sea, no haría, anótalo, anota también mi idea. Ok, ok. Mi idea creativa, aportando aquí al proyecto. Oye, Julio, ¿qué te, por último ya para, para también dejarte descansar, ¿qué te ha dejado la pandemia a ti como mayor aprendizaje? O sea, dices, me iba, de repente agarraba la moto y me iba al cerro, yo solo, ¿no? Y me imagino que en esas idas, pues también, o en estos momentos de incertidumbre que, que, que nos compartiste, ¿no? De, de tal vez en junio y todo eso, cuando no sabemos ni para dónde, este, alguna reflexión, algo que te haya dejado, algo que no conocieras de ti, incluso. Fíjate que, que fue, más bien me di cuenta de que sí había cosas que estaba haciendo bien, por ejemplo, con respecto a mis hijos, ¿no? Que es darles tiempo de calidad, ¿no? Otra que descubrí, fue de no estresarme por trabajo, o sea, es algo que creo que no vale la pena, eh, tomé clases, este, toda la pandemia tomé clases, eh, ahorita, por ejemplo, estoy tomando un taller de Shakespeare, que es padrísimo, con, con mi maestro Carlos Forona, este, entonces, me, me he enriquecido mucho, me dio tiempo de, como, retomar cosas que había dejado, este, como, tomar talleres, por ejemplo, hace mucho no lo hacía, aunque, aunque me gustaba hacerlo de vez en cuando, tenía mucho tiempo de no hacerlo, ¿no? Entonces, eh, como si esta pausa, bueno, sirve también para replantearse, para dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que quiero hacer, eh, en cuanto esto ya se estabilice un poco más, ¿no? ¿Crees que, ahora, con esta reflexión que tienes, eh, digas, ah, ah, voy a cambiar un poquito mi rumbo de lo que estaba yo, de lo que venía haciendo, aparte, bueno, dijiste ahorita estresarme, ya no estresarme por el trabajo, pero, como un poquito del rumbo, como, incursionar en algo o algo así, nunca has estado en la música, tu papá, era músico, ¿no? Era rockero, no, yo, tengo oído de artillero, ¿pero? No, no, mal, 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 y ya, o sea, hice hace muchos años una obra de Shakespeare, justo que era una pareta rock, este, de, con un texto de Shakespeare, y por más que me esforcé, y no, no hubo manera, o sea, no hubo manera, no, no, creo que no, no está errado el camino, lo que, más bien es, o sea, este asunto, de que no hay destino, sino el destino es justo ir caminando, o sea, esa es como lo, como la reflexión, poco que tuve, ¿no? Guau, y qué verdad, ¿no? Es que, es que se, es que se nos va en un suspiro, la vida, o sea, es que, ¿quieres reír a Dios? Cuéntale tus planes, dicen por ahí, ¿no? Exactamente. Oye, pues, muchísimas gracias, Julio, entonces, empezamos la novela, este, en noviembre, a grabarla, estará, estará saliendo, más o menos, creo que febrero, por febrero, pero bueno, ya empieza la grabación, afortunadamente, qué bueno, seguimos con las clases, este, de teatro, y también, el teatro en casa, que es el proyecto, que ahorita también tienes, de semana con semana. Sí, este. Este programa de los domingos. Recordarle a la gente, que es teatroencasa.com.mx, ahí entras a la plataforma, y es muy fácil comprar el boleto, este, tienen un sistema, que es de boletópolis, que es tipo ticket master, o sea, todo es muy seguro, para que tengan confianza, y ahí ven los horarios, ven las funciones, ven todo. Este fin de semana, repíteme, ¿qué va a haber este fin? Mira, se llama Quisiera cerrar los ojos, de Miguel Alejandro León, y va a estar Edgar Vivar, de actor invitado. Buenísimo, ya garantía, ¿no? Sí, es un gran, es un gran actor, Edgar. Perfecto, ¿y ese qué día va a ser? El domingo, a las 18 horas. Domingo, 18 horas, entonces, desde ahorita, ya tú puedes meterte a Teatro en Casa, puedes comprar tu boleto, ahí mismo, en la página de Teatro en Casa, ¿te enlaza para comprar el boleto? Todo, todo sucede en la página. En Teatro en Casa. Entonces, para que la gente se meta, ahí una vez desde hoy, hasta antes del domingo, a las 6 de la tarde, tienen para comprar su boleto, y disfrutar en familia. Muchísimas gracias, Julio, qué lindo estar practicando un buen retito con nosotros. Te mando un abrazo. igual, gracias a ti, muy amable. Te siguen los éxitos, voy a ver tu programa el domingo. Jórales, vas. No, me voy a enterar qué está pasando en la frontera. Jórales, vas. Un beso, bye. Bye, cuídate. No, bueno, pues así, así la vida. Ven, este es el tipo de gente con la que a mí me gusta platicar, siempre le puedes aprender muchísimas cosas, gente con tanta trayectoria, y se nota, en la manera de ser. Yo siempre lo he dicho, una persona que crece y que sigue avanzando y que llega lejos, no es nada más por su talento, que sí lo tiene evidentemente, y por sus capacidades, por su disciplina y todo eso, tiene todo que ver una actitud, una buena actitud, una actitud linda, humilde, y pues darse así, y estar un buen rato platicando con todos nosotros. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Tú estás viendo Pipiris Nice. ¡Gracias!